La gente quiere que me compre, eso me compro. Así podría gastar, esto en la mayoría van 7000, perdón mi caro, lo otro he estado a 5000. O sea, si compro anteriormente, me ahorro 2000, pero no se sabe, pero acá no vale su precio. He visto mínimo, mínimo, mínimo era 4200, pero eso fue hace 6 meses, o menos 5 meses. Pero mira, estaba a 12000 hace 6 meses. Puta madre, esa gente quiere que gastea. Yo puedo comprarme, tal vez me atima. O sea, lo que pasa es que esto solo dura un año, como dije, o sea. Y ahí sale, cuando pones comprar, ahí sale de que cuando se abrió la caja y cuando termina, no. No voy a comprar uno que termina en 2 o 5 meses, mamá. Lo que pasa es que solamente es un año esta cosa. Ni siquiera es limitado, si fuera limitado me compraría. Y yo me había tirado, ¿cuántas? 100 llaves, 200 llaves he gastado ahí, no me va a salir ni una. Va a salir del Snap y del Zap, ¿no? A ver, alguien de Perú tiene, ¿has visto? Si, pues, mira, no vale la pena si no es eterno. ¿Te acuerdas que esa vez te dije? No, 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 no. No la fina, pero no es eterno, no valdría la pena. Tengo, yo podría sortear mis hitos, pero la gente no. No se porta bien. No tengo nada, ni siquiera para sortear. Pura basura, ya veo. Me da al pinche esto de la Nyx tenerla. ¿Sabes por qué me da al pinche a veces esta ropa? Porque es muy gordo, no la acelero a mi lado. Si lo saco, esa colazo que tiene. Se puede ver el Dagon de mi. Del otro, del, a ver dónde. De la espalda, ¿verdad? Salió partida, ¿no? Salió partida, ¿no?